Tengo una regla, cuando salgo de correr no voy a pensar en nada negativo. Cuando yo me decido a hacer algo, busco la manera de lograr hacerlo. Es que ella es tan fiel y es tan dura también a veces. Yo cuando conocí a Jill, lo supe enseguida. Mi hermano me comentó de ella, me dijo, tienes que hablar con ella, te encantaría conocerla. Pero ella tenía una cita esa noche. Sí, le dijiste, ¿te importaría romper la cita? ¿Qué hiciste? Pues yo le dije a ese tipo que había llegado un amigo a visitarme y salí esa noche con yo. Yo tenía 30 años de edad, era senador. Varios años antes, mi esposa y mi hija fallecieron luego de un accidente de auto. No me gustaba salir con gente, pero cuando conocí a Jill, me enamoré. Me dijo, me encantaría seguir contigo de nuevo. Y está mirando su agenda. A ver, jueves, no, 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 es que estoy muy ocupado. El viernes estoy muy ocupado. Y mejor mañana. ¿Qué tal mañana? Y le digo, ay, 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 ya me di cuenta de lo que estás intentando hacer. Y a los chicos le encantaba a Jill también. Un día me estaba lavando los dientes y vinieron y me dijeron, papá, es hora de que te cases con Jill. Eso lo juro por Dios que así me dijeron. Cinco veces le pedí. No solamente era el corazón lo que estaba en juego. Yo quería tanto a los hijos de Jill que quería estar segura que nuestro matrimonio llegaría para siempre. Ella siempre así decía, bueno, está bien. Ella nos volvió a reunir, a componer como familia. Nos dio una familia, un hogar de vuelta. Crecimos con los mismos valores. Yo crecí en Willowburg, Pennsylvania, en las afueras de Tiradelfia. Mi madre era de familia inglesa, escocesa, y mi padre era de familia italiana. Así que mi abuela hacía ese tipo de pasta a mano y se secaba en casa. Una familia muy unida. Ella es como, digamos, la madrina de todas nosotras. Ella sabe luchar bastante. En la escuela, de hecho, había un chico que abusaba de los demás. Era muy abusón. Entonces ella fue, sí, y le pegué un puñetazo justo en la cara. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Formó parte del Escuadrón de Señales en la Marina. Ella era muy patriota. Íbamos a ver todas las exhibiciones. Estaba tan orgulloso. Y él adoraba a mi madre. A mi madre le encantaba leer, además. Y eso me influyó bastante. Yo estudié en la Universidad de Delaware y después fui docente en secundaria. Cada día me hacía tanta ilusión ser maestra. Cuando me casé con Joe, yo tuve un tiempo libre para crear una familia con estos chicos. Con los niños no queríamos usar la palabra madrastra. Dijimos, bueno, ves a tu nueva mamá y tu mamá original murió. Pero tenemos a las dos mamás. Y luego nació Ashley. Cuando yo era pequeña, pues mi madre era siempre divertida. Pero fui una adolescente rebelde. Y la verdad es que ella estaba tan estestada que empezó a correr para quitarse el estrés. Y hasta empezó a correr en maratones. Nunca dudé en nada de lo que dijo, que lo iba a lograr. Le pude dar su doctorado en pedagogía en la Universidad de Delaware. Bueno, vas a probar, ya verás. No, ella no es la abuela promedio, común y corriente. Es la abuelita que te despierta a las cinco de la mañana porque tienes que ir a hacer ejercicio o tienes que hacer una clase de algo. Sí, las cosas que podríamos contar. También ella es muy traviesa, le gusta gastar muchas bromas. Ella a veces se encuentra, por ejemplo, una serpiente muerta cuando sale a correr y luego se la trae a casa para asustar a alguien. Eso es clásico de ella. Ella nunca fue una persona típica de Washington o del mundo de la política. Creo que nunca se imaginó que acabaría así. Cuando Joe llegó a la vicepresidencia, pensé, bueno, ahora sí tengo que trabajar en serio porque hay muchas cosas importantes para mí. Mi padre había estado en las Fuerzas Armadas. Mi hijo fue destinado a Irak. Sentí la necesidad de apoyar a las familias militares. La doctora Biden puede hablar con cualquier persona y siempre piensan que la han conocido desde hace muchísimo tiempo. Hace poco Joe, en ese tiempo, perdón, Joe dijo que quería seguir siendo docente en la universidad. Y le dije, pues eso es imposible. Y yo le dije, yo sé que puedo hacer ambas cosas. Yo nunca la veía a ella sin que llevara una montaña de papeles que eran las tareas de sus estudiantes. Como ciudadama siguió siendo docente. Los chicos querían, querían estar en el aula con ellos. Yo vi como ella siempre trabajaba para cuidar de estos niños. Y daba el 100% de todo su entusiasmo con los estudiantes. Es una maravillosa maestra. Jill es alguien que le importa a la gente, le importa a otra gente. Cuando Bo tuvo su diagnóstico de cáncer cerebral, nadie sabía por lo que estábamos atravesando. El servicio secreto, saben ustedes que ellos no pueden inmiscuirse en tu vida, no pueden reaccionar. Pero me murmuraban, estoy rezando por usted. Que nos dé la fuerza para mantener junto a esta familia, señor. Yo sé que usted, que tú nos harás uno de nuevo. El duelo nunca, nunca lo termines. Pero tienes que buscar un cometido en tu vida. La candidatura a la presidencia es demasiado difícil para no hacerlo juntos. Vas a ser la primera dama de los Estados Unidos. Y la doctora Biden es nuestra primera dama. Creo que este país tendrá a una de las mejores personas que jamás hemos tenido en su vida. Ella ha atravesado por momentos muy duros en su vida y sabe, sabe lo que cuesta salir adelante. Ella sabe ganarse el corazón de la gente. Necesitamos contar los unos con los otros para ser fuertes. Todos en este país los necesitamos, los unos a los otros. Y bueno, yo sé que es la segunda tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.